Muchos dicen que yo ya no soy la misma persona Porque me la paso bien tumbado en todas de mis rolas Y los vatos que eran mis amigos se ve que se ahogan Porque lo que mucho me ha faltado ahora a mi me sobra Y no me importa lo que piensen de mi estilo Un cigarro encendido en mi boca fumando fino Cambios en la palanca bien alerta y nunca dormido Ando quemando llanta en una troca con feria en bolsillo No me interesa lo que a mi no me conviene Pues siempre lo que se me va al rato mejor viene De las mentiras a la verdad para los que resueñen Consejos de la vida es lo que a mi bien me sostiene Tengo unos primos que siempre cargan pistolas Varios tatuados que también tienen su historia Les falta el respeto y no te aborren de memoria Pues te buscan en tu casa para mandarte la gloria Siempre yo estoy al 100 enfocado en lo que es mi lana Ya sabes compa en la vida todo se paga Si tu te pasas te saltan como una rana Mejor llevarla bien que saltado como una daga No me preocupa nada mi barrio me está abrazando De donde vengo en la esquina te van robando Cuidado como mueves que todos te están mirando En el aire como un cohete muy recio vas explotando Los tesoros andan en la calle con todo mi equipo Mi compa no se huite que las chelas yo invito Pero no te enamores ni te creas muy de listo Que las moras en el barrio también andan en delito Patrullas en caliente pero aún no me derrito Solo pienso en lo mío en lo demás yo no me fijo La vida está cabrona y eso bien lo tengo escrito Lecciones que me han dado desde que era bien morrito Si no te metes no pasa nada Me gusta andar al 100 con mi cadena y una esclava Pasarla con amigos que son bien con sus palabras Si prefieren el billete que cualquier tipo de fama Si no te metes no pasa nada Me gusta andar al 100 con mi cadena y una esclava Pasarla con amigos que son bien con sus palabras Si prefieren el billete que cualquier tipo de fama Siempre yo estoy al 100 enfocado en lo que es mi lana Ya sabes compa en la vida todo se paga Si tu te pasas te saltan como una rana Mejor llevarla bien que saltado como una daga No me preocupa nada mi barrio me está abrazando De donde vengo en la esquina te van robando Cuidado como mueves que todos te están mirando En el aire como un cohete muy recio vas explotando A ver el... A ver el... Gracias por ver el video.